Bueno, estamos a viernes, inicio de otro fin de semana y qué buen momento para que nos visite Saúl Méndez para tocar varios temas interesantes. Zuntrax, también pues políticamente ustedes como partido se están oponiendo a lo que está sucediendo en la asamblea con este tema de las reformas electorales. También vamos a hablar de construcción un poquito más adelante, Saúl, bienvenido, buenos días. Buenos días, Zuntrax como partido no, Zuntrax como sindicato y el FAT, del cual somos parte también, miembros de Zuntrax, sí. En realidad este país está en una profunda crisis y esta crisis es institucional, eso lo venimos denunciando a cerrando. Estamos frente a un estado fallido que no es capaz de resolver los problemas a la población, pero que lo que conocemos como la partidocracia y sus dueños van creando toda una serie de normas, leyes, etcétera, que protege las formas inadecuadas con las que se viene practicando una pseudo-democracia en el país. Este es el caso de la reforma electoral, donde cada año una comisión de distintos sectores representativas del país y propios miembros de partidos políticos se sientan a discutir reformas que ayuden a mejorar la llamada democracia. Y resulta ser que se estaba planteando desde la reforma, de la comisión de reforma electoral, salió un anteproyecto en el que se planteaba limitar los financiamientos, porque los financiamientos es una fuente de corrupción permanente, primaria, diría yo, y que además es una situación en la que puede entrar plata del narcotráfico, como se ha denunciado con anterioridad, y así ha sido corroborado. Y obviamente se había planteado que en los circuitos, cualquiera fuese, el candidato a diputado tuviese derecho a recibir 50 centavos por elector en el circuito. Estos bárbaros han aprobado, y cuando me refiero a estos bárbaros, me refiero a la comisión que está discutiendo el tema en la asamblea, han aprobado que son 5 dólares. Pero todavía no se ha aprobado. Bueno, se aprobó en primer debate, pero tú sabes cómo es toda esta historia, ¿no? Ahora, dice el diputado José Muñoz, que 50 centavos es una cantidad ridícula. Claro, para alguien que reparte casa, carro y demás, 50 centavos es una situación ridícula. Ahora, ¿tú piensas que sí se podría incrementar, pero de una manera moderada, o simplemente no hay que tocarlo? El punto es que eso está sin control hoy día. Y como dije, y como todo el país sabe, la campaña pasada, escandalosamente corrupta y clientelista, se repartió de todo. Casas, carros, se repartió bolsas de comida. Ahora, Pablo, esto no es nada nuevo. Esto sigue repitiéndose una y otra vez. Entonces, queremos cambiarlo. O sea, si queremos una mejor sociedad y queremos un mejor país y queremos una real democracia, deben cambiar las cosas que no nos sirven. Y el clientelismo no nos sirve en este país. ¿Cómo se cambiaría? Bueno, difícilmente, teniendo los mismos actores que están en la asamblea de diputados, puede cambiarse el estatus quo reinante. Porque, de la misma manera en que se plantea limitar esta situación, cuando tú presentas el proyecto de ley, que es la burla que siempre hay de la asamblea con los ciudadanos, ellos allá quedan aprobando lo que les da la gana. Y finalmente, cuando estas leyes son de aspectos sociales, la población se revela y sale a la calle a enfrentar a quién. A quien con su voto está gobernando. Entonces, es, por decirlo menos, inverosímil, que yo elija a alguien para que me represente en la asamblea y que ese alguien lo que hace es representar los intereses de su bolsillo o del grupo económico que lo apoyó. Y eso es lo que está ocurriendo en la asamblea de diputados. No hoy. Por eso es lo del Estado fallido. Es lo que viene ocurriendo hace rato. Y por eso es que los problemas generales de la población no se atienden ni se resuelven. Porque aquí prima la corrupción, prima el atraco al erario público, a los negociados que salen como contrato del erario público al sector privado y demás. Y todo esto es una combinación que no permite en realidad una participación democrática de las elecciones. Las elecciones no pueden ser plata. Las elecciones tienen que ser un acto ciudadano de conciencia. Esto va a sonar un poco feo, pero ¿no hay un electorado corrupto también y clientelista que se presta para que esta rueda gire y siga caminando? El sistema, el sistema como sistema, desde el punto de vista ideológico y político, educa a la población para que crea que eso es lo correcto. Pero ¿no será que le hace falta más educación precisamente a la población? Por supuesto, organización y educación política, porque no la hay. Aquí hay clientelismo politiquero. Tú ves que aquí no hay concepto del debate de la idea, de los elementos necesarios para la discusión de qué queremos. Para dónde vamos como sociedad, sino lo que tú ves es que cuando tú vas a hablar con el ciudadano común de problema electoral, lo que queda pidiéndote es plata. Por lo que tú me estás diciendo. Porque eso es lo que los partidos políticos durante la historia en este país han querido educar a la población de esa manera. Las esperanzas entonces pareciera que no son muy alentadoras. Y por lo que tú me estás diciendo, pareciera que este aumento de 50 centavos a 5 dólares va a ir, va a pasar. Sin duda, las campañas presidenciales podrían contar con 15 millones para cada una en el momento de recaudar también fondos. Y no solo queda allí, sino también hacen uso del financiamiento público. Otra denuncia que es importante decir es que del financiamiento público, los cinco partidos que hoy están inscritos, se llevan casi el 98% se lo repartieron para ellos. Y dejan un 2% para el que se vaya a inscribir. De la cuota, de lograr ustedes cumplir con la cuota e inscribir el partido una vez más. ¿No se benefician de alguna manera ustedes también de esto? No lo favorece, mejor dicho. Como te decía, los cinco partidos tradicionales hoy, de ese presupuesto que debe dar el Tribunal Electoral, se llevan el 98% para esos cinco partidos. Y dejan un 2% para cualquier nuevo partido y los independientes. O sea, la regla es, es decir, salvaje. Tendrían ustedes que lograr la inscripción y esperar entonces al 24. Competir en esas condiciones desiguales, primero que nada. Ver si esa competencia te permite sobrevivir. Sobrevivir, cosa que no sucedió en la elección pasada. Así es. ¿Te das cuenta? Entonces, en verdad, de ahí la necesidad a nuestro entender de una constituyente originaria autoconvocada por el pueblo, barriendo la podredumbre que hoy nos gobierna. ¿Y quién nos gobierna hoy? Los mismos partidos tradicionales de siempre, con los mismos que financian detrás, ¿verdad? Y que después no pasa nada. Estaba leyendo hace poco que un proceso muy importante que le llevaban a uno de los 105 ultramillonarios de Páez, dice que ya lo archivaron por problemas de forma. Entonces, esto es increíble, simplemente. Ahora, Saúl, hace poco, la ley 61, creo que era la ley de educación sexual, etc. Hubo que aguantarla, porque el pueblo se lanzó a las calles, hubo una manifestación multitudinaria y, pues, dijeron los diputados, ¿sabes qué? Vamos a mantener esto aquí stand-by, como se dice. ¿No podría pasar lo mismo con este tema del incremento de la cuota electoral? La verdad es que... ¿Qué va a ser el FASC, por ejemplo? ¿Qué va a ser Zuntra? La verdad es que es penoso hacer ese tipo de comparación. ¿Sabes por qué? Porque precisamente la ley de educación sexual y reproductiva, que es necesaria para la sociedad... No, yo me refiero a la presión que puede ejercer la sociedad en un momento dado, cuando la población se organiza y lucha. Exacto. No, yo entiendo. Pero lo que te quiero decir es que el atraso en este país es tan grande, que inclusive ese tema no se puede discutir por sectores conservadores. Cuando hay que dar pasos y avances en esa dirección, por un lado. Sin embargo, el método yo lo entiendo. Cuando el pueblo se organiza y lucha, es capaz de hacer retroceder ley, como la ley chorizo, ¿verdad? Como las ventas a la tierra de Colón, como una serie de elementos. Ahora, que los diputados estén haciendo esto es un elemento para que la población se sienta ofendida y salga a la calle, etcétera. No creo. No obstante, hay un descontento generalizado en la población y en ciencias sociales cualquier cosa puede ser el detonante. Y obviamente tendremos que seguir haciendo lo que venimos haciendo, haciendo educación, organización y lucha de manera tal de poder llevar y elevar los niveles de conciencia a la población. Quizás el electorado diga, bueno, con la aprobación de esta nueva ley puedo preguntar más que hay para mí, en medio de una elección. Sería simplemente vergonzoso, ¿no? Da pena, pero es nuestra realidad. Es una realidad que debemos entenderla, pero que a su vez debemos aportar para transformarla y cambiarla. No tiene solo sentido entenderla, sino transformarla y cambiarla. Mira, esto que estamos hablando lo saben los magistrados del Tribunal Electoral, lo sabe la Fiscalía Electoral, lo saben los partidos políticos. O sea, lo saben todos. Ellos saben que el clientelismo es una forma de corrupción, pero lo practican todos cuando están en campaña electoral. Todos parecieran mirar para otro lado. Sí, les conviene. Les conviene porque en la medida en que no haya un pueblo consciente, políticamente, organizado, y que sea capaz de poder desarrollar su propia fuerza, que eso es lo que representa al pueblo, es un poder dormido, manipulado, ¿verdad? Cuando ese pueblo despierta y pueda tener la rienda de su destino, entonces este tipo de desinvergüenzuras no deben ocurrir. Ahora, Saúl, hemos visto en el pasado, y quiero girar un poquito ahora, del FAT a Zuntrax. Hemos visto en el pasado a Zuntrax, pues más beligerante, más activo en las calles, protestando por las situaciones que se dan en el país de justicia, de economía, etc. últimamente han estado un poco más aplacados, como se dice. Lo más reciente ha sido, o lo último, lo de Minera Panamá. ¿Qué ha pasado? Yo diría que no es eso. Lo que Zuntrax tiene sobre él, y yo voy a hacer la excepción con ustedes, es tendido claramente a un cerco informativo. Yo te puedo decir, por ejemplo, que huelgas en la industria de la construcción hay de forma permanente, pero ya es una noticia, ¿me explico? Las acciones que nosotros convocamos, podemos buscar los actos que hemos convocado, y tú ves que es una noticia. Es más, si este medio no estuviera abierto, nosotros no tenemos posibilidad de salir al aire a hablar a la población. Y es que todo esto tiene que ver con la matriz de los dueños del país. Las dos grandes cadenas de televisión de este país, por llamarla de alguna manera, o la más vieja para identificarla de alguna manera, se matricularon con parte de los dueños del país para darle una hoja de ruta en este quinquenio a lo que ellos concebían debe ser Panamá. Y dentro de esa hoja de ruta estaba, por un lado, aislar un sector de la sociedad que no es igual a ellos, a los partidos políticos tradicionales, ni se puede dejar manipular por los dueños del país. Ni piensan igual. Así es, ni pensamos iguales, ni actuamos iguales. Entonces la idea es cercar la información por un lado. Por otro lado, nosotros en silencio, pero en un silencio, digamos, impuesto, venimos haciendo lo que nos corresponde. Nosotros logramos, en el periodo este, que acaba de pasar de cuatro meses, inscribir 57 mil personas al FAN. Hemos hecho el Congreso Constitutivo, perdón, el Congreso de Conusi. Hemos realizado las elecciones internas de Suntra. Estamos preparando el Congreso de Frenadero. Es decir, seguimos organizando nuestras fuerzas y seguimos, obviamente, actuando. Ok, están activos, pero no hay mucha divulgación. Se acaba de formar la coordinadora, por ejemplo, comunal, Federico Brito, ¿verdad? Que es una coordinadora nacional de organización comunal. Pero claro, todas esas expresiones de organización no tienen el privilegio de ser... Me están pidiendo tiempo ya y no te puedo dejar ir rápidamente para que me hables de lo que sucedió en Costa del Este, en un minuto. El muro que se cayó. El muro que se... Bueno, yo lo que digo ahí es que las autoridades de parte administrativa deben ordenar una investigación. Creo que los peritos lo tiene la Universidad Tecnológica y debe investigarse la calidad del muro. ¿Es cierto que estaba construido desde hace tiempo, ese muro? Sí, hace un tiempo. ¿Y que esto pudo haber sido la variante para que sucediera este accidente? Es relativo. Cuando tú construyes un muro, él tiene que tener la capacidad de sostener el peso, el peso de lo que tú vayas a depositar en él, ya sea un relleno o cualquier otra cosa. Pero como tú ves allí, hay que ver si el muro ese tenía el espesor, si los cables estaban bien tensados, si tenía la resistencia para la cantidad de relleno que se había hecho, pero eso es un estudio técnico. Hay que esperar entonces el resultado de la investigación. Debe haber una investigación desde el punto de vista administrativo. Puede ser la alcaldía, hay que ver si había permiso de construcción, si se cumplió con los planos, puede ser la ANAL con el estudio de impacto ambiental, inclusive puede haber responsabilidades penales. ¿SUNTREC no participa en estas investigaciones? No, no participamos en este tipo de investigaciones porque primero no nos corresponde y segundo, el personal técnico debe ser un personal nombrado desde el punto de vista pericial para que haga esa situación. ¿Pero ustedes impiden un informe de los resultados? Por supuesto que sí. Sí, este proyecto que no arrancó más que el muro, porque hay otros proyectos que están en construcción a los lados de esa área, pero esa área no ha construido el proyecto que iba allí. O sea, estaba expuesto desde hace mucho tiempo. Estaba expuesto desde hace algún tiempo, claro. Eso expuesto, la lluvia, se filtra en el agua, eso genera peso también. Habría que ver técnicamente qué ocurre. No me atrevería a hacer una aseveración directa de ese tema. Saúl, como siempre, pues es un gran placer conversar contigo y escuchar tus planteamientos. Gracias por la oportunidad. Saúl Méndez, conocí.